¡Suscríbete! Así mismo Porque vainita panty A los foques Lo que está en chimoteo De mar y mujeres Tú sabes Lo que le deja su número Por aquí le seguimos Dando seguimiento Al contenido urbano Y estuvo aquí Hansel 15 Antes de ayer Y se desahogó Y como aquí hay Opción a réplica Y no estamos En ningún bando Hoy les toca A los piquilaos El piquilao negro Y el piquilao blanco Yo soy el negro Yo soy el negro Oye lo que hay Él lo bautizó a ustedes Con ese nombre Sí, mira Mira, yo vi que tú Él pidió algo Y tú se lo respetaste Y nosotros queremos algo Y queremos que tú lo respetes ¿Qué tú quieres? Cuando se vaya a dirigir Esa persona Que sea juda 15 Porque yo no estoy en darle ¿Juda 15? ¿Juda 15? Ya ¿Juda 15? ¿Por qué juda? No, juda 15 Ya, respétemelo a mí Normal Usted respetan Bien, bien Primero, vamos a comenzar Por partes Los piquilaos tienen ¿Cuántos años? Como dúo ¿Cuántos años ustedes tienen? Desde que se juntaron Cuentando separación y todo ¿Tres años? O sea, de la pegada De la pegada De la pegada 2019 2019, sí A cuatro años Me faltó uno En esos cuatro años Altas y bajas Real Cuando se dividieron La primera vez ¿Quién sembró el odio? ¿Quién fue que puso La manzana del odio? De los dos Yo es que Cuando yo me fui Yo no me fui en odio Fui yo el primero Que me fui Yo dije No, what's up aquí En este proyecto Entonces el odio Lo pusiste tú Digo odio Porque el primero Que propone la salida Eres tú No, pero que eso no es Es que Odio es cuando Tú haces algo Y metes cizaña O lo cambia Yo dije Vamos a hacer esto Y esto La cosa no funciona así Pues yo me voy El primero que se sentía Inconforme era tú Porque tú te fuiste A los focos Tú metiste el odio allá No, no Porque yo nunca he estado allá ¿Tú trabajabas allá? No, yo nunca trabajaba allá Yo ayudé a Santiago Un men una vaina Pero nunca trabajaba Ah, pero entonces Yo te veía allá Y de repente Dejó de verte Y pensaba Entonces tú no metiste el odio Pero si fue en odio Porque él está lleno de odio Tú hiciste tu diligencia ¿Qué tú hiciste? Que se decía Que el malo era este Espérate No, 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 no Porque ahora yo entendí Tú hiciste tu diligencia Él está aclarando Yo me fui Y no fue en odio El que se quedó en odio Fue el trato No, claro Yo me quedé en odio Porque al final Yo él nos juntamos En su casa Me llama para dividirnos Y me explica Trato Tú pensabas que era Una reunión de equipo Y de trabajo No, un malandreo No, con esto en la noche Y un bobo Una vaina Y cuando me siento Lo que me dice Trato Vamos a dividirnos Ese golpe letal Dos tigres pegados Yo estoy así Digo, pero ¿cómo así? Sí, loco Porque me siento incómodo Que si yo que Y yo lo que digo Está bien entonces Y me comunico con Hans Con Huda Kins Y le digo Huda, oye Ustedes se reunieron solo Él no sabía nada ¿Tú lo llamaste? ¿Por qué él solo? Oye, ¿cuál es el sistema? Mi inconformidad viene Porque Hansel Una quiere ser altita Si ahora mismo Tuviéramos junto con él Él quisiera tener un micrófono Y hablar Él, donde él es manager El manager de Romeo Tú no lo conoces Only un manager Que lo conoce a mucha gente Por su bacanería y su forma Pero no anda saliendo Ni buscando cámara Ni haciendo video Ni hablando de nadie Y hace su trabajo Él deja que el altita Sea quien se exprese El altita sea Que se comunique con su gente Y todo ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo Coño, pues este tipo Quiere ser altita Y quiere sobresalir Hasta más que uno Nosotros tenemos seguridad En el equipo de trabajo Y él no deja El seguridad Tiene que cuidarlo a él Y que cuando él salga Oye, ¿tú sabes que él hacía? Él agarraba el seguridad Se lo juro Él lo dejaba solo Y los seguridad Tiene que cortarlo a él Oye, oye 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 O sea, llevan un par Y el seguridad Era con Hansel Quince Él le decía Agüey loco Lo que haya me atrasado Muchacho Agarra a los muchachos Entonces yo veo todo eso Digo, tú no me estás vendiendo bien Entonces me estás viendo también Por debajo de otros artistas Tú me entiendes Y como digo Que el proyecto soy yo El altita soy yo Tú tienes que vender Mi amigo acá Si tú tienes dos o tres prenditas De oro No quieras sobresalir tú Tú me entiendes Son tuyas Yo entiendo Pero agarra Vendenos bacanos Ponte una tú Claro Para que se vean bonitos Es el altitaje Es el altitaje Es el manager Sí, claro El manager no quiere Entonces yo digo Tractor Entonces yo busque Tractor Poneme la mía Porque estos tigres Tienen unos cadenos Ya me echas Vienes por ahí No te pongas a comprar cadenas Que te tengo una vaina guardada Ya tú sabes Aquí están dando cadenas No lo inviertes No vamos a ponerle Otra cosa Entonces amanito El sistema es que yo Boquetractor Se está dejando Tú me entiendes Programa Habla claro Y en todos los lados Bocón y habiendo Y digo coño Ese no es la forma de uno Uno no subió así Usted no entraron así Usted no entraron así Fue con música Entonces Ya di que pa' todo Ya di que que abrí la boca Y hace esto Hace lo otro Está bien Pero funcionó Funcionan algunas veces ¿Funcionó? ¿Sabe que le funcionó? A favor del que yo se la doy La gorra roja Ah sí Pero fue una controversia Que nada más fue el involucrado Pero di que habla de otro artista Y habla de fulano Que yo le decía Tras maltrato Eso va a ser bobo Y te digo algo Eluini Al final me pesó ¿Por qué? Claro me pesó Porque yo me tiré De enemigos Saco de gente Pila de gente Que al final Ahora mimito Colaboran con ese artista Porque yo me lo eché arriba Y todo yo me dio el medio Ustedes sienten que Esa controversia que hicieron Toda esa controversia negativa ¿Le están pasando fatura ahora? Con el público No Ya el público Ahora mimito No sé qué fue lo que pasó No sé si fue porque Nos desaparecimos por un tiempo Y estamos saliendo ahora de nuevo Pero yo siento que el público Ahora no está dando más pollo Que hasta antes Claro Te digo algo El público Sabe Que todo eso era obra De Hansel XV La controversia La controversia Claro Sí porque era el que venía Con el chi Habla de fulano Dije esto de fulano Él siempre me dijo No habla de nadie Manito Hable usted No me venga Dije que me entiendes A fulano Pero Vamos a hacer algo Ustedes no eran dos títeres Que Hansel le decía Tiene sed el puente Y se tiraba No pero te digo algo Hay que tener lealtad Y aparte de eso Hay que dejarse llevar Porque hay mucha gente Que dicen Hay muchos artistas Que no se dejan llevar Y ya los managers Por eso lo sueltan Y dicen Este tipo no se deja llevar Entonces Porque uno trae mala vibra Ajá Hansel decía Judas XV decía Vamos a hacer esto Y yo fulano Vamos a tratar de Habían cosas Que él decía Vamos a hacer Y yo trataba De buscarle la forma De amontiguarlo Porque como él me lo decía Era demasiado crudo ¿Entiendes? Yo trataba de amontiguarlo Y como quiera que lo hacía Se veía mal El público comercial Así no Venga Trator Tú te lamentas De haberle tirado al alfa Así heavy Como tú le dabas Claro loco Porque él y Rochi Se arreglaron Y tú te estás llevando El diablo Y tú sabes que Ya finalmente Rochi Es para Hansel ¿Me entiendes? Claro Rochi Se ha ido Del lado de Hansel Yo te voy a decir algo Rochi Mira Yo estoy subiendo Esta nota Porque lo único Que yo tengo Para yo defenderme Si tú le quieres creer Allá tú Yo no tengo que ver con eso Ahora Tú tienes que Descurar a los tigres Que usted en el lado No te tengo que decir Maná Tú eres tigre Y tú sabes loco Cuando usted grabaron La primera vez Hansel dice que Rochi Lo hizo por él Por la amistad Usted vio la entrevista Del que hizo acá Me imagino No Estaban en Crital En una discoteca en Crital Y cuando estaban ahí Le dicen Que lo que es Por ahí en los piqueras Nosotros ya estaban Nos prendidos pegados feos En la calle Bueno yo te aporto a ti Que Rochi en los frailes Él tiene amigos Que compartís Se crió con ellos Que son artistas Rochi grabó con nosotros Porque nosotros Estaban pegados Ya lo sabes Entonces cuando estamos En la discoteca Agarra Y nos le pegamos al lado Que lo que es Los chamaquitos Hermilleros Los piquelados Yo atutamente Porque yo soy una culebra También digo Pásame el número ¿Tú fuiste que hiciste La dirigencia? Normal Digo pásame el número No fue de que Que es juda 15 No fue yo que le dije Pásame a terror Pásame el Que me acuerdo Que Gueldo estaba al lado Y nos conoció ahí también Y fue bacanería Cuando me pasó el número Yo empecé a hablar contigo ¿Tú estás claro? ¿Qué es lo que? Bien Y tú nos felicitaste Están haciendo un trabajo bacano Y yo te me tiré Vamos a hacer un disco Mándate en un disco Y bájate Pandeleo ese día Entonces ¿En qué momento Tú dejas la panadería con Rochi Y la agarras a Hansel 15? No ya porque Ya él se metió Él se metió ¿Qué es lo que? Pásame el número a mí ¿Qué sé yo qué? A nivel tú sabes Yo ya como tú eres el manejador Tenga Le diste su respeto Claro No usted el manejador Entonces ¿Manejaban la cosa El manager de Rochi y Hansel O ellos dos directamente? Hansel y Rochi Entonces ¿Por qué dejaste Que te sacaran de la ecuación? No porque es que No puede haber una mala vibra No puede haber una mala vibra No había mala mentalidad Que me van a toquear No ya está bien ¿Te pasa el manager? Porque es que Él me está diciendo Pásame el número a Rochi Pásame el número a Rochi No y que ustedes Vienen subiendo ahí En esa parte No puedo venir con esa negativa Y decir No déjame yo hablar con él No digo Es un artista también Digo tenga Hablé con él Cuadra lo que usted Tiene que cuadrar Y lo de los seguidores Los supuestamente seguidores falsos Es real eso Que él me metió Que seguidores falsos En una cuenta Para poder soltar la canción Con Rochi Él es muy sopitero Tengo que yo lo felicito Es decir Comparte un sopitero Y se pone serio Para decir la vaina Ustedes ahora mismo ¿Cómo se da el acercamiento? Porque aquí vinieron A esta cabina Hace ocho meses Ustedes estaban aquí Hicimos una vaina muy chula La unión de los piquilados Pero él me dijo Que eso fue falso Eso no fue falso Nosotros nos juntamos real Oye que sucede hermanito Que Hansel tiene un sistema Que él es muy mequino Por eso es que él siempre Se ha quedado con la cuenta Y se ha quedado con todo Hansel siempre quiere Tener el control de todo Para cuando pase la vaina Aprovecharse Porque él se está aprovechando Porque si una cosa no es tuya Entréguela Si ese integral no es suyo Ustedes tienen que decirle Mire fulano Siga trabajando Tenga Deme banda Que se lo lleve el diablo Pero dele lo de él Que se lo lleve el diablo Que pase lo que pase Con lo de él Y él no tenga vaina Pero él quiere quitarle todo Y hacerse la víctima Pero le mando una vaina Una querella Una vaina Vamos a eso ahora Vamos a eso ahora Lo que más yo tengo Que por eso es que yo Estoy subiendo lo mío Porque es lo que está haciendo Un media tour Lándosele en altita Y que burlándose Ustedes están en olla Nos vamos a estar desbaratados Ya tú puedes saber El grado de inmadurez Que tiene ese hombre Que vino diciendo Que él era famoso Y que a mí me conocen más Que a ellos A mí me conocen más Que a ellos Yo soy más figura que ellos El nombre mío Lo conocen más Que el nombre de ellos Individual Eso es de un manager Bueno Es el titaje Pero en qué gastan Ustedes su dinero Porque él dijo aquí Que ustedes están en olla Prácticamente Y que él te ha más posicionado Que ustedes Bueno los dos no Vamos a aclarar Porque él dijo Tú tienes tu negocio Él dijo que Blonky Yo estoy en olla también bro Aquí estamos No, no, no Él dijo que tú pusiste tu negocio Oye lo que pasa Oye lo que sucede Mira Yo gracias a Dios Yo no he tenido necesidad De pedirle a nadie Tú me entiendes En ese sentido Yo he hecho mi diligencia Y se puede decir Que yo tengo lo mío Está bien Se puede decir Que yo estoy bacano Que estoy ready Tú me entiendes Pero eso lo jocé yo De mi parte Solo Eso no es música Oye lo que sucede Luis Que cuando nosotros Nos pegamos No teníamos vehículos Vivíamos en los guandules En una casa Toda de cacará Vivíamos Tú me entiendes En unas condiciones Donde nosotros teníamos Que reinventar Todo eso De nuevo No sé si tú entiendes Comprar una nevera Comenzado en cero Comenzado Pero que nadie va a creer eso En tu caso Yo he pegado Guadá en mi cuarto Tú estás de granado ¿A qué se le puede decir Granado? Porque yo como No, que tú no tienes Millones en tu cuenta De banco Yo como bien todos los días Gracias a Dios No le pido a nadie Me he visto bacano Estoy en todos los lados Cuando yo quiera ¿Me entiendes? Yo soy feliz Como estoy Y claro que no Guadá más bacano Abusador Porque tú estás claro Que ahora mimito Ahora estoy recibiendo Lo mío yo personal Porque tú Estos años eres tú Que agarras Y cobras el dinero Y tú sabes Con cuánto Tú me mochabas Psicópata Yo tengo tres meses Que me dejé de ti Loco, brother Mírame Y yo estoy sintiendo Como la claridad Compá, y los cuartos Que me están entrando ahora Tú eres un bárbaro Sabiendo que yo tengo Un hijo que depende de mí Sicario Dejaste que me quitaran El carro y toda la vaina Sabiendo tú Tú estás loco Cuando entró la pandemia Que no se hizo fiesta Ni nada Estaba yo un boado Y veroneado Y toda la vaina Agarraste Y sabiendo tú Que me entraba Par de dólares bacanos Me pellicaba los dólares Psicópata Tú eres un hijo del diablo Para que tú tenga una idea Lo que pasa Es que papá Dios Se acuerda de su hijo Y gracias a Dios Estoy aquí Parado en 30 de nuevo Gracias papá Dios Y haciendo mi diligencia Va caramente Y Dios me está abriendo Todas las puertas Y el público también Te apuesto para uno de nuevo Tú eres un abusador Y quiero lo mío Para que esté claro Oye, ese tipo Están psicópata, loco Que él agarró Él tiene el Instagram Y tiene la cuenta de YouTube Y me mandó una vaina A la fiscalía De que de alta tecnología ¿De qué tú me vas a demandar a mí? Psicópata Si tú tienes todo ¿De qué tú me vas a demandar a mí? Estoy subiendo una nota Porque es la única forma Que yo tengo de defenderme Porque me dejaste sin nada Sin íntegren, sin vaina Estoy subiendo un Instagram Porque el público Le está dando pa' ese íntegren Gracias papá Dios Y gracias al público Que son los que pegó Usted no pega nada Cuando se hizo la cuenta de Instagram En ese momento Que es lo que yo Que trato el más reclamado Porque es la vaina Donde tiene pa' mover los discos Y se entiende La oficial Porque lo piquilado Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se creó? Oye, ¿cómo es la historia? Él tiene la de él Sin conocer a Hansel Tú tenías tu cuenta Sí, él tiene una cuenta Y yo tengo la mía ¿Qué pasa? Que como somos dúos Yo hago una cuenta Porque el Instagram Con una vaina Lo del millero La pongo, tú sabes La creo yo Y vivo subiendo cositas Y ahí, tú sabes El blonky sube una foto Me envalo pa' el Instagram Del blonky Y la subo pa' arriba Entonces cuando la viene Explota y toda la vaina Viene Hansel Pállame a esa cuenta Que si yo qué Está bien Ahí estamos los tres Conectados en la misma cuenta Se llamaba Lo del millero Ese era el usuario oficial Ajá, lo del millero Ahí estamos subiendo Toda la vaina No, ¿verdad? Explota, nos pegamos ¡Pam! Saco de seguidor Y saco de vaina Pasó la división Me metieron mi veneno Con este Yo lo que estoy lleno Digo, saco entre mía Al final fui yo Que la creé Al final eso es mío ¿Te quedas tú con ella? El nombre Fue el trator Digo, cuando tú vuelvas Tranquilo, eso está ahí ¿Pero en qué momento Se le puso lo piquilado? Que siempre fue lo del millero Siempre fue Ah, no, ok, ok, ok Fue lo del millero Lo que pasa fue Que nosotros Cuando pegamos el piquilado Nos cambian el nombre Sí, yo también La gente nos decía Los del millero son muy difíciles Exacto, eso fue lo que Me decimos Los chamaquitos Los chamaquitos Los chamaquitos Ajá ¿Me entiendes? Entonces la gente hizo Que no cambiáramos el nombre A los piquilados ¿Me entiendes? Entonces hablando de íntegra De redes, de contrataciones De toda esa vaina Hay un sistema Nosotros no queremos Seguir con la imagen De nosotros sucia Por culpa de gente Esta es la cámara mía ¿Verdad? Sí, sí Nosotros no queremos Tener esta imagen sucia Por culpa de gente A tú el que se le debe Un compromiso Que está pendiente ahí Porque uno no tiene conocimiento Quien manejaba todo Era judaquince Tírenlo a nosotros Nosotros le vamos a dar un contacto Tú lo vas a poner aquí Si tú puedes Tú lo pones ahí en contacto Que no me lo sé de memoria Pero para que sepan Ya no le tiren ese tigre Que ese tigre No tiene nada que ver con nosotros Hay una cuenta Que es de los piquilados Que la está manejando De nosotros No tenemos que ver Con negocio de esas O nos tiran a nosotros O integran personales El blonky El trator Y nosotros vamos a resolver Con todo Si usted le pusieron Un 50% Usted le pusiste El otro 50% Y nosotros lo vamos Y le tocamos Porque nosotros necesitamos Tener nuestra imagen limpia Porque ese otro Los DJs también Pueden tirar Y cuenten con nosotros Para lo que sea Porque ese otro No quiere bloquear Con los DJs Metiéndole cizaña Porque un cizañador Para que esté claro Ahí voy Ahí voy No sienten ustedes Ese miedo así Porque él tiene mucha fuerza Él no tiene ninguna fuerza Porque los DJs Algunos están claros de él Porque también han tirado Trator Tranquilo Y el psicópata También nos tiró Promo 809 Tranquilo Se van con Promo ahora No, a trabajar que uno va ¿Qué hacemos? Nos murimos A trabajar que vamos Promo el que pega Nadie me hable de eso A trabajar que uno va Promo tiene trabajo Más garantizado que tú Promo pega A los artistas de verdad Lo que pasa es que Hay un sistema Hay temas que tú Lo vas a trabajar Y no van a funcionar Por más cuartos Que tú le metas Y hay gente Que se confunden con eso ¿Por qué? Porque quien pegue a la gente ¿Tú me entiendes? En ese sentido Pero Promo le lleva La música a la gente Ahí mismo A través de los DJs A todo el mundo Porque Promo tiene la cone Y los DJs le copian Real, real a Promo Hay algo De lo que ustedes Independientemente De Hansel XV Sientan Que se les fue La mano En cuanto al grupo De trabajo Digámoslo Piquilado Bien pegado Pero llegó un momento Que su aceite Ustedes lo cogieron No, brother Que creyeron su película Maltrato No, no Míramé Tú sabes ¿Qué fue lo que pasó? Que me llevé Loco Tiene que ver Tú no Él lo dijo aquí Tiene que vender Esa que Uh, que Oh, sí ¿Qué pasa? Que yo me sentía Hasta mal Y que la gente La gente que me conoce Que son cercanos A mí me decían Loco Pues tú no eres así Que él dijo Que él dijo Que ahora se ven mal Y que llorando Y bailan No, es que no Lo que pasa Es que el público Hay que ser sincero Porque el público Son los que quiten Y los que ponen Si el público No te cree Usted se la bebió Usted puede Cambiarse de 30 mil veces Y el público le dice No va, se fue Ahora el público Está viendo que uno es sincero Dicen Loco Pero yo estoy subiendo Un internet nuevo Y la gente Amor y amor Trator Tranquilo Vamos a subir Te suelta ese tipo En banda La idea Pero Dame un minuto La idea de tú tirarle a Mozart Fue él que la hizo O fue que te salió A ti de corazón No, porque Mozart Bárbaro Hansel lo que promotó Judas 15 lo que promotó Mi hermano Sí, pero habían controversia Que era idea de él Que fue a Leo Que le dijeron Leo Fue Leo que me tira Trator Hay una tiradora Para ustedes Hagan su diligencia Mierda, que bacano Tú sabes Digo, ¿Quién que me va a tirar? Mozart Digo, tú estás relajando Mozart Hay que hacer una vaina Rápido Y lo hicimos De un día para otro Pero no fue que Él habló con Mozart Ni con el manager de Mozart Fue que Mozart Porque tú sabes que Mozart Se cura Dicen Tú sabes rimando Y nomás Más de un par de los piquilados Y se curó Donde nosotros Eramos llenos full Ustedes están claros ¿Me entiendes? Entonces digo No, vamos a hacer esa tiradera rápido Lo que pasa Que él se va a dar todo el mérito Para que da bien Pero viejo Todo el mundo te conoce Lamentablemente Todo el mundo Y te está dejando ver Porque anda haciendo un media tour Estaba tan ¿Cuánto? No sé si económicamente Ustedes han sacado cálculos De más o menos cuánto Ustedes entienden No ganaron Que debieron ganar Económicamente hablando Bro, pero Hansel dijo aquí Que él es dueño de los máster Y para mí Para mí Para mí Hansel no sabía de lo digital Pero hay un número Él se hacía el loco Cuando le decíamos Que eso hay que cobrar Eso hay que orientar Ahora en Salta Que él es dueño de los máster No, pero oye lo que él dijo Ustedes se buscaron Cada uno De 3 a 5 millones Sí, claro Y quizás fueron más Y nos pasaba 500 mil Y se quedó él con todos esos millones Y quizás fueron más Tú no viste más de 3 millones Por tu mano en el proyecto Yo vi cuarto, manito Yo vi cuarto Porque imposible Que yo te he pegado Yo no vea cuarto A mí que engañarme De alguna otra forma Claro que voy a ver cuarto Pero no fue Los cuartos Loco Tú no estás viendo Estos tigres de ahora Que pegan medio disco Y andan forrado Propio Ahora mismo tú no estás cobrando De lo digital Ni tú de tus canciones Claro Claro que yo estoy cobrando Yo no soy un pariguayo, manito Pero de la del grupo Como dúo A mí no me dan mis cuartos Y yo prendo fuego En todos los lados ¿Qué pasa, viejo? No, yo pensaba Pregunta A mí se me quedan con los míos Yo le No, así no Pero yo no hablo mucho Yo no jodo con gente Hansel sabe Él no habla mucho de mí Él no jode mucho conmigo Porque él sabe que es lo que es Entonces ahora ustedes Lo que quieren Que él le entregue Su cuenta de internet Y su canal de YouTube No, porque oye Que lo que pasa Él agarra Me saca del internet Y me saca de todos los lados Y dije que ya él es feliz Por su lado Y yo que me lleve Quien me trajo Por eso es que te estoy Desemacarado Y estoy subiendo Todas las notas de vos Y te dije que te doy Voy a enseñar Un par de notas de vos Que te va a llevar Quien te trajo, eh ¿Me entiendes? Tú queriendo bloquear Tú me enseñaste Ahí Ahora mismo Ah, pero hay más De las que tú Manito Que ese hombre No es lo que él se pinta a hacer Mi hermano, eh Pero tirándole a Roche Diciendo cosas de Roche O de otros artistas Ah, tú él mata a musicólogo ¿De musicólogo? Tú vas a ver Entonces tú me vas a desbaratar Güey, yo me alegro Porque el malo era yo Güey, yo era el malo Yo era el malagradecido El que salí malo El que se yo qué Y está todo Ponedos en su orden Llegale Que él se lo come a Roche Y lo que me quilla Que él se vende demasiado Pan de Roche No, que Roche Que el paralelo Que el ya Pero en algún momento Puede que yo tuviera molesto Y él te haya dicho algo No, porque es que tiene fecha O sea, tiene fecha Y también está hablando de temas Hace cuánto La demente salió Ya hace como un año Año y medio ¿Tú crees? Ponle cuatro Ponle cuatro Acusador Ponle cuatro años Que salió presa No, no, no Que salió presa Que salió de presa ¿Verdad? Dos meses ¿Verdad? Eso es muy reciente Ven que te voy Voy a dejar la otra Para la integral mío No, pero dile ahí Porque tú en la entrevista Tranquilo Que tú estás muy desesperado Sí Lo que estás bloqueando El Roche Ya te volvió Ya comenzó a fumar Lo live A bebé Hablando Roche Tú tienes tu Instagram Aunque ese es el grupo Gracias al señor Hacemos público Esto que le llega Departamento de Delitos De Alta Tecnología Alexander Ese es tu nombre Ese es mi nombre Cortésmente Le invitamos a comparecer De manera voluntaria El día tanto de abril A la hora tanto En el Departamento de Delitos Y propiedad intelectual De la Fiscalía En esta oficina Situada en la avenida Da el número de teléfono Tercer piso Para tratar asuntos Relacionados a la denuncia Impuesta Por Hansel Antonio Rodríguez Por violación A la ley 5307 Sobre propiedad Y tecnología Delito de alta tecnología Ok Entonces Él me está diciendo Que yo tengo cuenta Que fue Tú intentaste recuperar El Instagram Yo no he intentado nada Que por eso que estoy subiendo En otra video Y haciendo de todo Porque es que estoy desesperado Que quiero lo mío Entonces ¿Cómo tú me vas a meter preso A mí Donde tú Tú eres el que tiene todo Es lo que se atreve Ahora mismo Agarré el Instagram Y ponerle mi nombre Desaparece ¿Cómo es? Desactivarla Desactivarla La cuenta Y decir que se la hackean Para después sacarla En cuatro meses Porque la gente borre Pero está bien ¿Y cómo tú me estás demandando A mí Dónde eres tú Que tiene todo? Instagram y YouTube O sea La demanda no tiene sentido Pero claro que voy ahí Y gracias por 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 Hacerme llegar la cuestión Yo voy ahí Porque yo voy a cumplir con la ley Ese integrante En dos pasos Ni en los monstruos Hackea eso Pero ahora 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 bien Había un contrato De por medio Con Hansel 15 No Gracias papá Dios ¿Cómo ustedes van Se iban a lo judicial? ¿Cómo van a pelear la demanda? Porque no hay un contrato Que estipule Es que sencillo Mira Si Ese Instagram Subió de seguidores Pongamos que le diga Puesto los 50 mil Lo falso Lo falso Que son mentiras Es mentira Eso es mentira Nosotras no prendidas La gente era al 100 Eso es mentira Entonces Que también le está quitando mérito a Roche Y que Roche publicó la vaina Y que no llegó nadie Y que fue el que lo puso ¿Cuánto tiene el Instagram? Ya tiene 400 mil 400 ¿Verdad? Entonces Que no se llama ya No Ya le puso su nombre Tiene otro nombre El Instagram No Anselm 15 de Promotion Entonces La de Promotion Le puso que la gente Entre y se mierda Los 350 seguidores Que están ahí Fue con la cara de él Bueno Y nosotros fuimos lo altita Lo que Cuando te expone Lo que nos ¿Cómo que se dice? Cuando te expone Al público Nosotros fuimos Quien recibimos la presión Ahora mismo Nosotros fuimos En los criticados Tú siempre fuiste por atrás Mira ahora como está Con tu cara limpia O donde tú te buscaste el problema Con todo el mundo Y nosotros Dicen barraos por ti Y tú dices Yo soy promotado a la hora Yo soy el que pega Y nosotros que nos lleve el diablo Por tu manejo Por eso que estoy subiendo O no estoy subiendo Una pregunta Él te ha ofrecido Date para el precio ¿Qué es lo que se esté burlando? No, no, no Pero para la cuenta Ok, él se quiere quedar con mi No, oye Oye que también tengo Notas de voz aquí Yo tengo todo Porque lo que yo más Tengo evidencia Agarraste y dijiste Dije que gastaste Dije que 2500 dólares Dije que para recuperar la cuenta Ese otro Mi hijo Que te castiga tú solo Porque acuérdate ¿Cuáles fueron los documentos Que se mandaron Con fotos así Para recuperar esa cuenta Que eso es otra cosa Que lo tengo todo aquí Mi rey ¿Fotos de ustedes fueron? No, fotos mías Con mi pasaporte Con la cédula Tú sabes Tú el que recupera la cuenta Y el que jodió con eso Sabe Que nada más el dueño Puede recuperar eso Con su documento Y su cosa ¿Me entiendes? Entonces Yo tengo toda la de ganar Manito Devuélveme lo mío Y quedamos tranquilos Y tú sigues por tu lado Yo sigo por el mío Y ya ¿Tú crees que él le ha metido Baina Rochi de ti? Que tú estás hablando Sí Nosotros tenemos tres discos Yo Rochi tenemos tres discos No, pero si él le ha metido Le ha hablado mal a Rochi Que te haya llegado De ti Porque yo creo que tú Estás tirando muchas cosas Para adelante Tratando de abrirle Los ojos a Rochi No, yo No, que yo lo que Yo a Rochi no Yo lo que quiero desenmascarar Lo es Por lo más claro Por lo más claro El vivo ejemplo fui yo Cuando yo Cuando yo me fui Él decía En una guerra pacífica En una guerra fría En una guerra fría En una guerra fría Yo digo a los que te toquen Y de todo Tú eres mío Tú eres un muchacho mío Y nosotros Yo te quiero Y por otro lado Ese esto Ese lo otro Ese aquello Él te llegó a bloquear A ti Varias veces Claro Yo hice una entrevista Con el movimiento paralelo Acabándome de separar Y fue a los guanduli De todo Y visitando a los vecinos Hablí ¿Cómo ese muchacho? ¿Qué es lo que ese muchacho? ¿Ese muchacho lo queremos? ¿Se pegó al piquilado? ¿El blon? ¿Qué fue? Cuando él vio Que subió una foto Agarré y la bloqueo Y no salió la entrevista Ah, porque tiene poder En la compañía Entonces también cogí Es que comenzó ¿Tú sabes qué? Que cogí a tapar contigo Porque te estoy tirando Y ayer no me respondiste El día entero Y el pana estaba aquí Digo, coño, Luis ¿Qué pasa? Yo te iba a prender Yo te iba a prender Eso ya abajo ¿Era? ¿Quién te escribió en la mañana? Usted, mi papá Y gracias Acuérdate, dije que me acosté anoche A la nueve A la nueve A la nueve No, pero ya yo tengo que creer Todo, ¿no? Digo, púscalo Que Luis no está hablando conmigo Y ya desde que fue la entrevista Y ya Luis no me habla Piquilado ¿Qué lo vas a pensar? Lo que ustedes quieren El proyecto Ustedes están diciendo aquí Que la unión es de verdad Yo espero no vea otra vaina Y que se separan los piquilados Por lo menos en el próximo cinco años No, es que nosotros No, es que nosotros Porque la vida da mucha vuelta Por lo menos en cinco años Por lo menos en cinco años Luis, lo que pasa Es que nosotros somos abiertos Es abiertos que somos Y estamos trabajando Los piquilados de nuevo Normal, ya Real, ustedes eran un dúo Que prometían mucho Bro, de que la gente ama A eso Güey, es que a la gente está Hay algo que es falso Manito Nosotros estamos jovencitos Y estoy Manito, ahora mismo La ola que está metida Y el flow de nosotros Los piquilados Trayeron eso En ese tiempo Manito La vaina de que vocecita Que hay que Tú no lo vas Vaina cantado ¿Tú me entiendes? Eso fuimos nosotros Que lo traímos Lo que pasa fue Que la historia cambió en algo En que los temas antes Se pegaban en los minas O sea, se siguen pegando Pero antes era todo el minas El baile en los minas La vaina en los minas Ahora dicen que es la 4-2 Pero es todo lo mismo Manito La misma vaina ¿Cómo canta Ángel Dior? Sí, tiene un cantadito Es el flow Todos los tigres Cantan con esa vocecita Así que no se entienda nada Pero que tenga un ritmo Una vaina ¿Tú me entiendes? Se la vuelve Y es verdad lo de Carlito Güey Dice que supuestamente Tú te quillaste Porque a ella le va a dedicar Un ritmo Contigo y Rochi Es real Oye, ¿qué pasa? Yo no soy un niño, loco Y si tú hablas conmigo De frente Porque es que somos Ya él se fue a una verdad Tú y yo somos un equipo Como él me decía Trator Somos tú y yo para el mundo Pero no me lo demuestraste Que somos tú y yo para el mundo Te molestó que el cuadrar Esa colaboración sin ti Oye, ¿qué pasa? Él me tira Trator, camina Rochi mandó la vaina Y todo Tú sabes Uno lo que te ha jogado Buscando la forma De mangún tulpen Y entrar ¿Me entiendes? Primero tiene que entrar uno Para después entrar el otro Digo yo Y al final yo y Carlito Somos hermanos Porque Carlito y yo Cada rato hablamos Y él sabe que Yo lo amo a Carlito ¿Me entiendes? Pero yo Carlito Entro a una colaboración Una vaina O sea, me llama Hansel Vamos, ven, camina No me están hablando Ni siquiera de Carlito Digo, ¿qué es lo que? Cuando me monto en la guagua Ahí me meto automático Llama a Carlito ¿Qué es lo que? Estoy aquí en el estudio Ah, estoy aquí Y yo le pregunto Sanamente Digo, loco ¿Te vas a montar Carlito ahí? Me dice, no, tú estás loco Y yo serio, digo, ah, pues está bien Y nos vamos Cuando llegamos en el estudio Nada más se me llega en el estudio Y dice Moncholo, abre esa vaina Montas ocho barras Loco, yo no soy un niño No me digas a mí que no ¿Dónde tú tienes estos cuadrados? Y yo soy un muchacho Fácilmente en par de fiesta También me volaste así Yo no soy un muchacho Dime la vaina Que yo razono también Una manera de tú Que tienes cerebro Soy yo que escribo mi disco Por algo, ¿eh? Eso dijo, eso dijo Toda la idea era Él hizo todo Él hizo todo Lo disco él dijo Tú ves la Biblia ¿Dónde dice eso? ¿Cuál disco él escribió? Porque algo él hacía en el estudio Ninguno, manito ¿Tú sabes qué idea? Él me dio idea Del dame teta Dame teta, dame teta Que yo no lo quería hacer En verdad Eso era cuando estaban separados No, ya Él lo que opinaba Y decía Esto aquí Pero él no daba idea La vaina éramos nosotros ¿Cuántos discos tienen ustedes guardados? Está bien Suelten a Hansel ¿Cuántos discos hay guardados? ¿Y con qué altitud ustedes tienen? ¿Qué tan en tu poder Y que son tuyos? Mira, yo tengo Yo tengo un disco Que yo sé que no va a salir ¿Pero cómo que tú no sabes? No, porque yo sé Porque él le está comiendo Mira, tengo un disco Ajá Un disco con el mayor Que en ese tema está Pero como Pero espera, bebé Tú no puedes decir Que tú no sabes Porque tú estás hablando Y si el mayor va a la entrevista Y el mayor quiere que salga Maestro, si podemos sacar el disco Vamos a sacarlo Tengo un tema con el mayor No, verdad Que está Está sequin montado Y está shadow blow Montado Tengo otro disco con el fecho Tengo otro disco con Rochi ¿Me entiendes? Que yo sé que él le va a tirar por atrás Felicitas con Hansel Estando con Hansel No, pero yo no tengo poder ahí Pero tú tienes los proyectos Pero los íntegra son míos Las vainas son míos Como quiera Tú tienes los proyectos De esos discos Porque hay otra cosa Están en el estudio Y los tigres son míos Y yo los tengo aquí Yo los tengo aquí Y los discos A mí lo que me tripea Es que él hizo el Instagram Él hizo el canal de YouTube Según él Según él Él hizo los temas Él hizo la idea Yo creo que en la Biblia Cuando hizo Cuando dice Sea la luz Fue él que lo escribió Yo creo Para mí que fue el que lo escribió Pero las canciones Que vienen próximas de ustedes La van a soltar en tu canal de YouTube Porque tú tienes un canal aparte Sí La van a soltar por ahí Hay que por ahí Hay que soltarlo Si no, no entregan el otro El manejo tuyo Está de acuerdo con todo eso No viene algo con Hansel Kinser No viene un lío ¿Pero por qué? Porque tú tienes un manejo Y él tiene otro No, no El manejo mío corre bacano El manejo mío no tiene Esa vaina Que tiene ese hombre Yo lo que espero Que esto no sea una controversia De ustedes y Hansel Bárbaro Espérate No, pero Veo muchos comentarios Diciendo eso Es que la gente no va La gente no cree en verdad Y que después No aparece Hansel Kinser Diciendo Diciendo No, mira Nos unimos Y que por letra Diga Era una controversia Porque la gente no le va a creer Controversia Van a tirar música Y lo correcto es que salga Por ese canal Porque son el grupo Pero lo tiene él Pero lo tiene él Yo entiendo Que ustedes deben llegar a un acuerdo Ustedes lo actúas Tú lo has Él te mandó una citación Tú lo has citado ¿Piensas citarlo? Claro que yo lo iba a citar Y lo voy a citar Lo voy a citar Porque yo quiero lo mío Si no es por la buena Es por la mala Pero yo quiero lo mío No hay acuerdo económico Tú no quieres cuarto Tú quieres tu plataforma Pero que yo lo que quiero es trabajar ¿Qué cuarto quiero? Yo lo quiero trabajar Pero es que si fuera por cuarto Si él quiere cuarto Por la verdad Nosotros se lo hubiéramos dado Pero es que él tiene que entregarlo de él Porque es que no es de él Tú no puedes pagar algo Por ejemplo Yo lo pagaría eso Pero eso de ustedes Yo entiendo Esto, esto Tú quieres esto Yo te lo pago Ven, entrega eso Pero yo te voy a pagar una vaina Que está mal Aplaudite eso Dije pagándote Y otra cosa también Otra cosa que también Que yo escuché Que dijo Dije que Oye, oye Escuchen ustedes Sean los ojos ustedes De un 100% Él iba a cobrar un 50 Y le cedió el 30 No, espérate Oye 100% verdad 50% para Hansel Y 50% para el Blonky y el Trattor 25% y 25% 25% y 25% Y tú 50% Tú no invierte Ahora yo te voy a explicar algo Para ver si Si los números dan Porque a ver No puedo hablar de números Y yo Que lo hice Que polvo un corazón Pero Dios mío Yo no nada Pero oye algo Si tú y yo empezamos Un proyecto desde cero Y tú nos pautas Con uno de J Le das tú Como manager Al principio Dije que toma 300, 200 por pauta Y tú en vez de eso Lo que agarran los de J Le dices Péguenlo Y cuando se peguen Trabajamos Nosotros ahí le cumplimos Con fiesta Con su cumpleaños Con esto Lo otro Entonces oye Que sucede Si él nos da un peso Y anda haciendo rutas Y nosotros andamos cantando Y un DJ nos da una nómina De 15 mil Vamos a poner así Para ese tiempo Para ese tiempo Y él lo sacaba Y él lo sacaba Era el dinero Del total De todo el mundo Esto y esto Entonces pagábamos Todo Todo pagábamos En el proyecto No él Porque si fuera que Ok Tú quieres un 50 Y nosotros 25 25 Cuando salga un tema Dame mi cuarto completo Y no me involucre con DJ Pero los DJ también salían De nosotros Que no es que no nos quejamos Por eso Porque los DJ Hicen el trabajo Se arregló Dique un 30 Cada uno Eso nunca pasó Porque él dijo Que después De buen corazón Él lo hizo Es que donde está El corazón bueno Compadre Donde está el corazón Porque no hay un inversionista No hay un inversionista Nosotros fue a todo pulmón Involucrando tiendas Que lo que Lo que hay es party Hubiera sido bacano Si hubiera visto un inversionista Y hubiera puesto Toda la inversionista Ahora si Ahí está bien Que tú Tú tienes corazón Le cediste ese 25% A un inversionista Y estamos bacanos El proyecto Pero como tú vas con un 50 Nosotros pasando la mil y una El contrato de por vida Con Pibio Aparataje Del canal Nada más lo oí Yo no entiendo Ustedes firmaron eso Él no dijo que era de por vida Ese contrato Y todo eso Pero no es que nosotros Somos artistas de Pibio No no porque Él le distribuye la música Ok No él le distribuye Lo digo que hicimos con él Esos temas Se van a quedar con él Distribuyendo Pibio Y Pibio hace un buen trabajo En verdad No tengo quejar con Pibio Duro No vuelvo Oye Lo que yo digo Es que los temas Que están con él Son los de por vida Los temas que puedan venir A continuación Nosotros los podemos Trabajar con quien no dé No si porque yo entiendo Que son cosas nuevas El 50% era solamente De la fiesta O también del dinero Todo 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 Mira Nosotros no tenemos Control de lo digital Yo quiero preguntar De cuartos Pero ustedes se atrevan A responderme Dale dale Claro Ellos están open Ellos están open Oye ¿Cuál fue el cheque Más grande Que le entregaron A ustedes Estando con Hansel 15 De dinero ¿Cuándo fue? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Usted recuerda? Pero tú estás hablando De En general El meme más bueno De lo piquilado O un cheque Mire tenga Eso fue de lo digital Se hizo tanto De lo digital Que siempre fue así Fue como un cheliao Todo Fue como un cheliao ¿No le dieron 20 mil dólares En un momento? Es que yo lo que pasa Eso es muy complicado Porque tú sabes que eso Cuando tú tiras un tema ¿Tú nunca viste un cheque De 20 mil dólares? No ¿Tú no lo viste? No De 20 mil no ¿Con todas esas canciones pegadas? Con 30 millones cada De 10 No No Loco Yo vi un cheque De 5 mil dólares Y fue un préstamo Que lo fuimos pagando Y Hansel de ahí cogió No Eso fue otro Otro préstamo De pibis Pibis preta Pibis preta cuarto Así te preta pa Y de lo que te va entrando mensual El che se descuenta algo 5 mil fue lo malo No Eso fue lo malo Pero Escúchame Yo voy a buscar a mi preta Escúchame Oye Tiene que estar guardado Luis 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 Oye Fue contigo Luis Oye Lo que acabas de compensar Luis Oye lo que Oye lo que Dice Que le invito 3 millones En mi Le invito 3 millones En mi Pero yo tengo notas Con el chiquito La vaina Cuando tú fuiste A buscar 2 mil dólares Donde pibis Para invertirlo Y de esos mil dólares 2 mil dólares Tú lo cogiste Para que lo pagaran Los dos Me pasaste 500 a mi Te quedaste con 1500 Y dije Para invertir mil Entonces ¿Dónde están los 3 millones Tuyos Que tú buscaste tú Para invertímelo a mi Eso tú más nunca promociona a nadie Para que esté claro Vamos a abrir el teléfono Para que la gente Le haga preguntas A los piquilados El piquilado negro Y el piquilado blanco 809-338-1037 Trator Tú sabes que yo te veo Te veo como diferente Me ves más bonito Tiene la boca más rojita No, no, no Fuera de la checha Más suave Yo sé O sea mucha gente Lo va a notar Que en las entrevistas anteriores La gente te veía como Con mucho odio Sí, loco Mírame Como muy lleno de odio Brother No voy a enseñar Nota de voz del fanático Porque eso no se hace Yo estoy haciendo lo de Hansel Porque es lo único Que yo tengo para defenderme Loco Hay gente pidiéndome perdón Loco Wow Tú sí eres bacano Loco Wow Loco La vibra tuya me encanta Loco Mala mía Pero que usted vendía Muy feo Loco Hello Buenas Mira corporán Yo escuché ayer La entrevista Con Hansel 15 Y yo le hice una pregunta Pero yo estoy estudiando todo Y lo que están diciendo Los muchachos Tienen más lógica Que lo de él Porque yo le hice una pregunta A él Que él se la dio Pero ellos me respondían La pregunta con más certeza Ahora sin que yo Preguntársela a ellos Escuchando Yo bien con la entrevista Ahora Él que tú le preguntaste A Hansel ahora Ayer No Ayer yo le dije Entonces tú estás más pegado Que Promo Que Promo Promo trabaja Y mira vayando los chamaquitos Dicen que Promo Es más promotor que él Y es verdad Y él no se la dio Cómo tenía que hacer la Promo Gracias Gracias manito Es que ellos quieren hablar De que Promo guapo Que Promo esto Promo se lo ganó El que te roba tu cuarto Y tú lo veas así Bacá No hace rato Que Promo tuviera un problema legal Hace rato Y a Promo todo el mundo lo quiere Y a quién tú le va a venir Y a robarle su cuarto Y se va a quedar igualito Hello ¿Qué es lo que? Promo trabaja Dale Lo del millero en la casa Saludos panita mío Se habían quedado con ese nombre El primer dembow lo hizo Rochi Y ante el 15 lo tiene engañado Muchacho Ya lo sabes bro Duro duro Ah pero como tú sabes eso Loco que el público no es bruto Mi hermano El público no está dando seguimiento A nosotros eh Pues no está viendo Que el público Lo que te he puesto a pauno Por eso que yo no tengo miedo De que que No que te voy a bloquear Tú no vas a bloquear con nadie Porque al final Lo que pegan son el público Hello Y el apoyo real Que lo tenemos Buenas Los piquilados en vivo Saludos Aquí están los piquilados Habla con ellos No Los piquilados también Te quiero hacer una preguntita A ellos Te quiero hacer una pregunta a ellos Dale ¿Cómo Tú sabes que ahora Martian ¿Cómo queda Martian Reyes Con este lío? Martian Tató Martian Tató Martian Tató Yo le voy a decir algo a los tigres A veces Ustedes ven lo altita Y Quizás tienen una relación Con Tú eres mi manager Tienen una relación con él Y quieren como vaina Dique Dique No se lleven en eso Dividilo Esos pleitos somos entre nosotros Cuando ustedes se involucran Venimos nosotros Nos pegamos Ustedes quedan embarrados No Martian Tató Martian Tató Martian Respeto y cariño No lo digo por Martian No lo digo por Martian Sino que menciono Hay mucha gente Que se han tomado el pleito De Hansel Hay un DJ que me escribió Y me comentó Trátor Eso no se hace Se vio la cosa Digo Entonces yo lo que le respondí a él Digo Entonces él sí me puede destruir a mí Y yo como me defiendo Entonces él sí puede que hacer con todo lo mío Y me quedo callado Y se desapareció el trátor Y aquí todo el mundo curándose En un par de cabines Y el trátor Y aparezco con una vaina de ti todo Y que lo altita me ha batido Y aparezco yo Mentira del diablo Yo salí con dos machetes en la boca Fue Que era lo mío Y pegado de nuevo Con Dios por delante y el público ¿Qué tiempo tienes Hansel Para entregarte lo que tú pides? No que me lo dé ya 12 horas Porque yo le dije 24 horas 12 horas Si no voy a seguir pisado Me mandaste una vaina de la fiscalía Y voy a cumplir Claro que voy a ir Porque yo no soy ningún fugitivo Yo voy a ir En la fecha que me dijeron Claro que voy a ir Se va a aclarar todo Ustedes saben que si se ponen de acuerdo Sin llegar a la justicia Es más rápido Broder Si me da lo mío Es que yo no tengo No, no, no Pero hazme decir Los procesos legales Se toman años y años Y va a perder todo el mundo Van a perder todos Va a perder él Y van a perder ustedes Mira, yo soy tan bacano Que yo les dije está bien Yo tengo mi Instagram Él tiene su Instagram Quédate con el Instagram Si tú lo que quieres es famoso Quédate con el Instagram No, no, no Que no se quede con nada No, dame el YouTube Dame el YouTube Y muévalo Que no se quede con nada Tienes que entregarlos Entregarlos ajenos, manito Bueno Gracias a los muchachos Los piquilados Vamos a dar los Instagram Que ustedes están usando ahora Claro Para que la gente le caiga atrás Y la música Va a salir por tu canal Mientras tanto Duro Yo quiero algo El Instagram Ponlo ahí Porque hay gente como que Tú se lo dices Par de veces No, dilo, dilo Y también Olvídate de eso Síganos en Instagram El Blonky RD Hace rato que el Instagram Está saliendo El Trator Rayita Abajo Oficial El Trator Rayita Abajo Oficial Búsquenlo Síganlo muchachos Síganlo, síganlo Y apóyenlo Que son de lo bueno No se mueva nadie